bueno creo que me voy a ir de aquí un ratito porque pues necesito salir pues a buscar unas cosas que necesito no y bueno vamos a vamos a salir a ver qué es lo que pasa que qué es esto es una una casa de creeper flotante pero que ahora esta cabeza de creeper aquí bueno chicos de chicas para este vídeo tenemos que llegar a tres likes y no quieren que si no quieren encontrarse una cabeza de creeper de creeper de creeper aquí flotando y de hecho es que no cuando brinco no puedo no puedo atravesar la cabeza bueno a ver quiero salir el intento aunque no puedo a ver no puedo no sé por qué no puedo pero no sé oigan me noto un poco diferente qué le pasó a mí uy a ver no no me noto un poco diferente a ver qué pasó a ver es que siento que me noto un poco diferente a ver qué pasó pero qué le qué le pasó a mis brazos no no sé a ver no sé a ver voy a voy a intentar voy a intentar arreglarlo ahí está ya ahí por fin ya tengo mis brazos bien bueno menos mal que mi mano y está bien bueno voy a que mis brazos están bien voy a dormirme porque ya se hizo de de noche bueno ya ya es de día y bueno creo que pues esta cabeza como es que vino por aquí pero no lo sé bueno a ver ay de veras ya ni me ya ni me tenía que acercar a esta casa desde que le rompí la el cristal el cristal a mi vecino como siempre fallándola y de hecho dónde está está ahí atrás uy menos mal que le vi un poco la cabeza y no me vio bueno entonces cómo es que está esto aquí a ver y si y quién lo habrá puesto bueno creo que esto no resulta para nada pero bueno creo que mejor me voy a ver si están los otros aviones a ver qué pasa porque yo digo que no va a haber nadie en todo y que no era por aquí de veras bueno mejor me voy por aquí de este lado porque aquí si están por donde me fui no era entonces no pues porque brinque no sé bueno ya vamos a vámonos y tengo hambre de hecho de hecho creo que voy a ir a a robar un poquito de comida en los cultivos para para que voy a comer porque tengo mucha hambre vamos a ver si tienen un poquito de comida aquí porque de hecho ya me está dando mucha hambre y si voy a ver si tienen un poquito de comida a ver pues aquí hay pues aquí hay a ver voy a robar este hay papas a ver ahí está perfecto me voy a voy a poner uno aquí por si me da hambre a ver ahí está bueno no hay nadie no hay nadie por aquí ahorita y de hecho creo que el camino ya está más este más alejado porque antes no estaba así ya está más alejado el camino y no hay nadie ahorita deberíamos de bueno no hay nadie y vamos a ver si aquí arriba hay alguien porque no creo a ver hay alguien aquí no no hay nadie bueno de hecho pues no no sé no hay nadie bueno ya nos vamos de aquí entonces pues si no hay que le pasa que pasa aquí está roto bueno ya vámonos porque pues de hecho no sé qué habrá pasado a ver fíjense me vengo por aquí y ya me voy otra vez tengo hambre y no me di cuenta no me di cuenta de que tenía hambre otra vez y me está dando otra vez hambre de veras a ver ay esto yo no lo quiero como le hago no ay no puede ser lo voy a tener que dejar aquí en el agua porque esto es una papa podrida yo no quiero papas podridas a ver lo voy a dejar aquí porque yo no quiero esto ay no otra vez ay pero esta papa que que le cuesta ponerse ahí de veras ahí está ya ya me voy porque pues ya no quiero saber nada de esto a ver pues entonces ya me voy creo que pues si me voy si a ver qué pasará si si la cabeza si quito la cabeza a ver vamos a ver qué pasa para es que no quiero que esté ahí porque me da mucho miedo me da miedo de que vaya a pasar algo ay acabo de ver al vecino me da me da miedo de que vaya a pasar algo raro y si ahí está la cabeza y de hecho cómo es que pudo haber flotado si no hay nada aquí quién la habrá puesto bueno la voy a quitar a ver ay ay bueno de hecho se parece a una de mis cabezas bueno ¿dónde la dejo? la tengo que dejar la voy a dejar lejos de aquí porque esto no me gustó a ver la voy a dejar por aquí what bueno no era por ahí bueno ya la dejo no mejor si la voy a mover por si alguien se la encuentra pues ya ándale aquí la dejo porque ay ay ya tengo hambre otra vez en serio ¿por qué me da mucha hambre? ¿por qué me da mucha hambre? ¿me puedes explicar? a ver bueno tengo esto y bueno me voy a comer estas papas ya a ver ahí está perfecto aunque no me curaron un poquito pero bueno ya me las comí ah me atoré me atoré oye ahí está es que me había atorado oye ya van dos veces quemator o qué bueno bueno pues ya quitamos pero que debería todo por tu cuerpo maldito cofre oye aquí tengo madera todo bueno creo que de hecho la bueno creo que de hecho la madera la voy a hacer porque pues ya aquí tengo la tengo el tronco pero la madera la tengo que hacer a ver a ver esto ya casi termino y me faltan poquitos a ver ahí está y tengo sesenta y cuatro stacks de madera a ver pero es que de hecho ya no tengo espacio las tengo las tendré que dejar en el inventario ah no pues me alcanzo para uno a ver este no hay más espacio no ya no hay más espacio no ya no hay más bueno a ver y así cerré a ver dónde hay otros cofres ah por aquí de este lado ya me acordé ah ya llegué hasta acá iba a decir que hay más cofres por acá pero ya me acordé ya llegué hasta aquí a ver pues este cofre podría ser el de la madera voy a ir por más madera para poder dejarla voy a ir por más a ver es que creo que de hecho tengo más aquí más aquí más allá arriba a ver tengo más y voy a ver si me alcanza para llenar el cofre a ver de esta y creo que nada más bueno es que de hecho esta no de esta no podría servir para el otro cofre a ver esta madera y esta madera y dónde está la aquí hay más esta 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 y esta y luego esta aunque sea para vaciar un poquito el cofre porque está muy lleno uy se me llenó rápido el inventario bueno yo no sé yo no sé si tengo más abajo pero pero bueno vamos a dejar esta por si acaso a ver es aquí arriba vamos a dejar esta madera perfecto uy me caigo en mi propia casa me estoy lastimando en serio bueno bueno pues no importa ya esta 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 creo que me voy a tardar un buen en dejar la madera porque aparte es un buen y creo que si me voy a tardar esta me queda me queda donde está y ya lo llené todo aquí no hay verdad no y que hace la comida ahí aparte hay más comida aquí hay uno y aquí hay otro perfecto ahí está y luego esto y bueno voy a intentar buscar más madera para poder llenar el cofre porque pues aparte me falta llenar este bueno este está lleno pero me falta llenar este y este de hecho creo que parece que tengo basura bueno bueno no importa espero que les haya gustado que les haya encantado ahora metad el botón de likes no olviden dejarme en los comentarios si quieren si quieren ver más cosas flotando yo me despido y hasta la próxima adiós